Necesitamos no sólo aumentar el apoyo al Instituto Peruano del Deporte, que sí ha aumentado algo en los últimos años, pero tenemos que poner infraestructura, tenemos que ayudar a que cada colegio tenga un campo deportivo, entrenadores, psicólogos, guías de carrera, de qué es lo que hacer con la vida de uno. Como dice el proverbio en latín, men sana, incorpore sano. O sea, el deporte limpia la mente también. Y eso no es la única razón, es como la música, es algo que genera tremendo placer, tremenda motivación, y por eso apoyamos al deporte. Tenemos que hacer una villa olímpica, que es todo un proyecto, tenemos que arreglar el Estadio Nacional, la Videna, y todos los sitios donde van a estar estos grandes eventos deportivos. Yo apoyo el deporte, apoyo la cultura, la música. Tenemos que inaugurar una nueva era en el Perú. Tenemos que realmente poner el deporte y la cultura en primera página en el Perú, y yo me comprometo a hacer eso. Gracias.